¿Qué tal Food Freaks? Nuevamente con todos ustedes, como cada semana, trayéndoles algún invento, algún platillo o algo que vamos a hacer a la parrilla. Y bueno, el día de hoy es un día especial. Estamos a tres días de la independencia de México. Y pues hay un platillo que vamos a hacer el día de hoy que es el de los más representativos, no él, yo les diría que de los más representativos, que se llama chile en nogada. Este chile en nogada normalmente está relleno con una mezcla que vamos a ver a lo largo del video, sin embargo, tiene carne molida de res y carne molida de cerdo. Y nosotros vamos a hacer una modificación y vamos a poner unos bifes de chorizo o ribeye a la parrilla y esa va a ser la base de nuestro relleno. Vamos a hacer una pequeña modificación. Me voy a permitir hacer esa modificación, aunque de verdad la receta clásica es un verdadero manjar, tanto a la boca como a la vista. Y para no perder la costumbre Food Freaks, voy a platicarles de dónde viene el chile en nogada, porque habemos muchos mexicanos que ni sabemos de dónde viene el chile en nogada. Y creo que es buen momento en estas fechas patrias entender de dónde viene este platillo tan representativo que conmemora la independencia de nuestro país. Muy bien, nos vamos a remontar al siglo XVIII en donde en la ciudad de Puebla y en el siglo XVIII ya se empezaba a experimentar con ingredientes de Asia y con ingredientes de Europa. Nuez, pasas, especies y ahí empezó como que esa cosquillita de empezar a hacer cosas nuevas. Esto se junta con las artes en la ciudad de Puebla y empieza algo que le llaman la cocina barroca. Ya eran platillos más sofisticados, ya habían más ingredientes, pero algo bien interesante es que las monjas en Puebla, dada su estricta dieta, pues se ponían a probar estos ingredientes y pasaban horas y horas y días y días experimentando con estos ingredientes. Ahí la vamos a dejar hasta ahora. ¿Y ahora qué tiene que ver la independencia? Bueno, el 28 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide, quien encabezaba el ejército trigarante en vísperas de la independencia, fue a Puebla en donde lo recibieron con arcos triunfales. Era todo una fiesta. Y fue ahí en donde unas monjas, la monja Sorinés, fue responsable de preparar el postre. El chile nogada en realidad era un postre porque era dulce. Y entonces este chile estaba relleno con carne, tenía nueces, tenía pasas, tenía citrón, tenía de todo lo que habían experimentado y querían que representara al ejército trigarante o la bandera de México. Y bueno, tiene una salsa blanca, tiene verde, que es el perejil, y tiene rojo, que es una fruta de temporada, que es la granada. Y de ahí, el resto es historia. Se hizo famosísimo. Hoy lo preparan relleno de jabalí, relleno de pato, pero la receta original es 50% carne de res y 50% carne de cerdo. Nosotros lo vamos a hacer 100% carne de res, pero va a ser ribay, lo vamos a hacer a la parrilla, que tenga ese saborcito de las brasas, que tenga ese saborcito ahumado. Y bueno, vamos a tratar de replicarlo lo mejor que podamos. Y de México para todo el mundo, desde MP Food Freak TV, el chile nogada con ribay a la parrilla en unos momentos más. Perfecto, Food Freaks, ya tenemos los ingredientes que vamos a usar para recrear este platillo, que prácticamente es un arte del virreinato cultural de la historia en México. Y bueno, tenemos queso de cabra, tenemos fruta de temporada, que es la granada, que esto es base, tenemos harina, tenemos unos 5 o 6 dientes de ajo medianos, vamos a usar una cebolla entera, aquí tenemos plátano macho picado, pueden ver el tamaño, pero lo vamos a freír por separado, de manera aislada, para que no se nos haga una plasta cuando empecemos a hacer nuestra carne. Y ahorita les explico cómo. Aquí tenemos piñón, esto es una belleza, el piñón es delicioso. Tenemos uva pasa, tenemos nuez de castilla, tenemos almendra ya pelada, tenemos acitrón, tenemos pera, tenemos duraznos y tenemos también manzanas. Por otro lado, tenemos allá crema agria, vamos a necesitar estos chiles poblanos, vamos a necesitar tomates o jitomates, aquí tenemos sal y pimienta, tenemos canela entera que vamos a poner posteriormente en el molcajete, aquí, y aquí vamos a hacerlo fresco, vamos a moler fresco nuestros ingredientes. Regresamos, aquí tenemos manteca de cerdo, tenemos tomillo, tenemos clavo, no vamos a usar todo esto, es una pizca de clavo. Y lo que no podía faltar, Food Freaks, tenemos nuestro precioso ribeye, este es un bife de chorizo, yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer, pero vamos a usar bife de chorizo para el relleno de nuestros chiles en hogada. Normalmente se utiliza cerdo y se utiliza res, carne molida 50% de res y 50% de cerdo, este sí va a ser una variación, vamos a hacerlo a la parrilla, también los chiles los vamos a poner en el carbón de la parrilla, los tomates, y después vamos a mezclar todo, yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Listo, Food Freaks, regresamos. Pues vamos a empezar, vamos a recrear el momento cuando en el virreinato estaban haciendo estos chiles. Tenemos que poner a tatemar estos chiles, normalmente se ponen en un comal. Yo quiero hacerlo directo aquí en las brasas para darle ese saborcito a carbón, dado que también vamos a poner los tomates y por supuesto la carne, la vamos a hacer aquí. Y estamos aquí terminando esto y también voy a poner los tomates. Tengan cuidado, sí vamos a tener que estar dándole vueltas muy rápido, necesitamos unos 4 o 5 tomates. Y repito, tenemos que darle vueltas. Tengan cuidado, no se les puede quemar, van a tener que estar dando vueltas muy rápido. Este fuego todavía no está 100% brasa, todavía hay unos carbones atrás que están a la mitad de su proceso para llegar a brasa. Yo lo hice así a propósito porque aquí es donde voy a poner la carnita y tampoco quería que estuviera muy intenso el fuego. Razón por la cual consideré apropiado ponerlo así para nuestros chiles y nuestros tomates. Seguimos dando aquí vueltas Food Freaks. Entonces, les voy a mostrar, uno ya prácticamente está y quiero que vean cómo queda. Tiene que quedar la capa justo así y después esto lo vamos a pelar, pero como pueden ver le falta también de este lado. Entonces, pero así es como debe de quedar, justo así. Entonces hay que estarlo monitoreando y dando vueltas, monitoreando y dando vueltas. Entonces, no se vayan a quemar. Obvio los chiles y los tomates tampoco, pero yo me refería a los chiles. Y así tenemos que estarles dando vuelta hasta que queden como les mostré. Bien, Food Freaks, pues vamos a poner nuestro corte. Es un ribeye, es un mife de chorizo, pero vean nada más esta chulada. Y después lo vamos a cortar muy fino para que sea el relleno de nuestros chiles de nogada, pero lo voy a poner aquí. Esto es más o menos. Tienen que calcular para unos 10 chiles, un kilito y medio de carne más o menos. Yo ya le puse sal parrillera, este que es más grueso que este. También le puse del costado. No vamos a esperar a que se hagan aquí, muy importante. Solo queremos un leve ahumado y después lo vamos a cortar finamente. Por supuesto, este que está aquí se va a quedar más tiempo porque es más grueso y este se va a quedar menos tiempo. Cuando empiece a sangrar, aquí yo estoy a fuego medio alto. Tienen que ser unos 6, 7 segundos. 5 está bien porque necesitamos esa intensidad. Y como vieron Food Freaks, ya le di vuelta y les comentaba, no vamos a dejar que se cocine. Nada más estamos dándole una leve pasada sobre el fuego medio alto porque después lo vamos a picar y vamos a usarlo como base de nuestra preparación de relleno para nuestros chiles de nogada. Pero escogí este bife, este cortecito de ribeye, porque tiene grasita y normalmente la carne molida tiene 70-30. 30% de grasa. Entonces, este es un corte fenomenal para eso. Este todavía lo voy a dejar un rato más, pero esto ya está listo. Esto lo voy a acercar aquí a la cámara para que vean. Así es como debe de quedar y ahora lo vamos a picar. Este todavía lo voy a dejar un rato más. A este todavía le falta. Listo Food Freaks, ya quedó esta pieza. Esta es más o menos de 2 pulgadas. Y pueden ver, aquí tiene esta grasita. Más o menos, si es unos 70-30, ya agarró el sabor a carbón. Y vamos a hacer el mismo proceso que con la otra, para que más o menos nos quede así de picada. Y pues, comenzamos. Muy importante, vamos a empezar ya con nuestro relleno. Y vamos a moler los tomates que previamente habíamos tatemado. Necesitamos molerlo. Solo el tomate. No le vamos a poner sal, no le vamos a poner pimienta, nada. Solo lo vamos a moler. Porque esto va a ser lo que le va a dar la acidez a nuestro relleno. Entonces, lo vamos a moler. Y después, cuando ya lo pongamos, cuando lo pongamos en la carne, lo vamos a licuar para que solo sea el jugo. Tenemos que ser muy cuidadosos con los ingredientes. No queremos las semillas del tomate. Porque si no, le va a hacer que pierda el sabor. Vamos a hacer lo básico y vamos a tratar de ser muy cuidadosos con los ingredientes. Entonces, es importantísimo licuar el tomate y después colarlo para que solo sea el juguito del tomate. Ni sal, ni pimienta, ni nada. Listo. Food Freaks, después de vaciar ya nuestro jugo de tomate, obviamente lo colamos. Le estamos dando vueltas hasta que prácticamente se impegne todo ese jugo y reduzca en nuestra carne para que se vea más o menos así. Todavía falta un poquito más, pero quiero que vean el punto previo a que esté listo esto. Y vean nada más qué belleza, cómo se ve eso. Está bellísimo, de foto está esto. Está quedando perfecto. Está tomando la consistencia perfecta. Como pueden ver aquí ya, pues prácticamente ya se impregnó nuestro tomate que colamos previamente. Y ahora es hora de las especies. Yo quiero enseñarles aquí que usamos el molcajete para moler la pimienta. Y es lo que vamos a empezar ya a poner. Entonces, las cantidades las voy a manejar con una cucharita de estas muy pequeñas. Como pueden ver, esta cuchara prácticamente me cabe en la mano, pero quiero que vean el tamaño de la cuchara para que tengan una noción más o menos de las cantidades. Entonces, de la canela, más o menos va a ser media cucharadita de canela recién molida. Ahora vamos con el clavo. Aquí yo tengo esta cantidad de clavo, pero es prácticamente la misma cantidad de clavo que vamos a poner. Vamos a poner, vamos a poner el clavo. Y siempre, como les digo, podemos rectificar, no pasa nada. Pero más o menos esas son las cantidades para 10 chiles y un kilo y medio de ribeye. Y continuamos con el tomillo. Y ahorita les muestro, este es el tomillo. Vamos a poner tomillo fresco. Más o menos esta cantidad, poquito, poquito. O sea, lo importante de esto es llevar nada más los ingredientes al máximo y siempre se puede rectificar. Luego, ahora sí, bien importante, vamos a poner sal. De sal, esta cantidad es una cucharada, pero bien copeteada de sal que vamos a poner. Vamos a poner también pimienta recién molida. Este es nuestro molino de tres pimientas. Este es nuestro molino de tres pimientas. Y listo. Y listo. Vamos a dar una vuelta aquí. Aquí sí vamos a ser más generosos con nuestra almendra. Esta es almendra pelada, ya fileteada. La verdad, así la compré. Vamos a poner, son cuatro cucharadas grandes de almendra. Ahí estamos. Bien, ya que está eso, vamos a poner nuestros plátanos que ya están fritos y nuestras pasas. De pasas, más o menos son dos cucharadas también. Esto es al gusto. Dos cucharadas grandes de pasas. Perfecto, food pricks. Ahora vamos a colocar, son dos manzanas. Y vamos a poner dos duraznos. Aquí están nuestros duraznos bellísimos. Chulada. Está quedando increíble. Ya está suavizándose nuestro durazno. Como les comenté, no fueron duraznos en almíbar, ni enlatados, ni nada. Entonces hay que esperar a que suavicen un poco. Pero ya es momento de poner nuestra pera. Aquí está nuestra pera. Vamos a poner, son dos peras. Voy a poner las dos peras enteras. Y viene el ingrediente secreto. El ingrediente que le va a potenciar el sabor de manera bestial. Miren nada más. Los piñones. Los piñones es algo brutal, es algo delicioso. Vamos a poner aquí. Son cuatro cucharadas de piñones. Si queremos que también realce con el piñón. Y ahora sí. Al final vamos a dejar que todo se fusione. Y vamos a probar. Food Freaks. Me estaba faltando un ingrediente que no podía faltar. Y se llama acitrón. Y se llama acitrón. Si ustedes han escuchado la palabra hay que acitronar la cebolla y el ajo. Es porque tiene que lograr una consistencia cristalina transparente. Que es el acitrón. Y este es el acitrón. Este acitrón proviene de un cactus. Y es un dulce cristalizado. Que se ve justo así. Y ahora sí. Concluimos este proceso Food Freaks. Vamos a esperar unos minutitos aquí a que termine de fusionar. Y vamos con nuestra salsa en nogada. Aquí la dejamos esta nuez en nogada reposar en leche unas cinco horas. Y ya está pelada esta nuez. Vamos a necesitar esa leche. Vamos a necesitar dos tazas de crema agria. Vamos a necesitar unos 150 gramos de almendra. De nuez son como 250, 300 gramos más o menos. Y vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar. Y también más o menos así, un poquito, un toquecito de jerez para darle sabor. Y necesitamos nuestro queso de cabra, unos 200 gramos de queso de cabra. Perfecto. Entonces, esto lo tenemos que hacer poco a poco. Primero vamos a poner nuestro queso de cabra. Esta cabra, yo tenía una cabra. Esta cabra la criamos aquí en la terraza. Se llevaba a función. Y pues bueno, aquí está el queso que nos dejó esta cabrita. Vamos posteriormente a poner la nuez. Vamos a poner nuestra nuez. Ya pelada, unos 300 gramos más o menos de nuez. Y posteriormente vamos a poner un poquito de esa leche. Es poco a poco, ¿eh? Lo tenemos que ir vaciando poco a poco. Y de las dos tazas, ahorita solo voy a poner una. Y para concluir, vamos a poner la mitad de nuestras almendras. Y lo vamos a ir ya complementando con lo que quedó, pero es poco a poco. Y vamos a poner una cucharadita y media de azúcar y un poco de jerez. Perfecto, Food Freaks. Ya quedó nuestra salsa de nogada. Vean nada más esto. Esa es la consistencia que buscamos. Seguimos aquí, Food Freaks. Tenemos aquí tres claras de huevo. Tenemos aquí las respectivas yemas. Tenemos aquí harina, harina 4.0. Digo, puede ser la harina que sea, pero yo lo voy a capear muy, muy leve. Y esta harina es muy buena para que no te quede así tan grueso lo empanizado, lo capeado más bien. Ahora incorporamos las yemas y muy suave. Dejamos que se mezclen con las claras. Leve, aquí no mucho. Y ya estamos. Así se tiene que ver, Food Freaks. Justo así. Y ahora ya vamos al proceso de capeado. Por otro lado, aquí tenemos nuestros chiles. El chile que ya fue previamente helado. Y le hicimos una leve incisión. Y esta incisión se hace para que se pueda rellenar. Puede ser más pequeña la incisión. Aquí lo hice así y vamos a rellenar. Y podemos cerrar con un palillo. Simplemente es tomar una cuchara y empezar a vaciarlo. Food Freaks, aquí está nuestro chile. Y ahora lo que vamos a hacer es capearlo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Vamos a darle vuelta. Si falta de la parte donde está la incisión, no se preocupen. Lo podemos hacer ya estando en el sartén. Y ahora lo que vamos a hacer es nada más poner la harina. Vamos a poner un poco de harina. Y esto ya lo vamos a pasar directo al sartén. Y ahorita lo muestro. Le pusimos harina. Estamos poniendo aquí el huevo que ya habíamos batido. Y aquí en el aceite vamos cubriéndolo. Justo así. Hasta que vaya tomando forma. El aceite tiene que estar caliente, es importante. Y vamos a darle un poco de tiempo. Perfecto. Lo vamos a retirar. Listo Food Freaks. Ya tenemos aquí nuestro chile capeado. Es importante mencionar que este platillo no se come ni muy caliente ni muy frío. Vamos a necesitar nuestra granada. Perfecto. Vamos a necesitar un poco de nuez. En algunos vamos a usar nuez, en otros no. Y nuestro perejil. Y por supuesto que no puede faltar nuestra salsa de nogada. Y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a revolver bien nuestra salsa. Vean cómo tomó esta cremosidad ya. Y lo que hay que hacer es bañar nuestro chile de esta salsa. Así. Tiene que estar totalmente cubierto. Vamos a poner granada. Hay gente que le pone granada aquí y después aquí le pone blanco. Lo deja blanco, perdón, y aquí le pone el perejil. Sin embargo, cuando vas comiendo no tienes toda la consistencia. Por lo cual, yo lo voy a llenar todo de granadas. Ojo, recuerden, es tenue. Sí queremos tener ese sabor, pero tampoco queremos que predomine. Entonces, más o menos así. Y después vamos a poner nuestro perejil. También leve. Y ahí están los tres colores del ejército trigarante. Y este es opcional. No necesariamente se presenta con la nuez. Sin embargo, yo sí, no arriba del chile, pero sí, alrededor voy a poner un poco de nuez. Solo para tener ese saborcito que realce nuestra salsita que hicimos a base de nuez. Y listo, Food Freaks. Perfecto, Food Freaks. Después de varias horas de esta preparación, que la verdad sí es laboriosa. No complicada, pero sí laboriosa. Y quisimos ser muy cuidadosos. Y quisimos que resaltara cada uno de los ingredientes. Fuimos cuidando paso a paso. Este fue el producto final. Y ahora llegó la hora de probar. Se ve, huele, huele, huele increíble. Huele a nuez, huele, tiene ese olorcito del queso de cabra. Se alcanza a oler el relleno. Huele delicioso. Vamos a ver. Voy a ponerle un poquito de esta, de la salsa. Food Freaks, a su salud. Food Freaks. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Pude sentir cada sabor de todos los ingredientes. La canela resalta. Sin embargo, la salsa hace un balance genial, increíble. El relleno, el relleno, el ribeye que pusimos, se siente un toque muy tenue de carbón. La granada está espectacular porque también hace ese contraste dulce. De verdad, está genial. Voy a darle otra probada de más al centro. Food Freaks, está increíble. Está fenomenal. De México para el mundo, la independencia. 15 de septiembre. Salud, Food Freaks. De verdad, vale la pena que lo intenten. Sí es algo laborioso, pero el sabor de cualquier nacionalidad estoy seguro que les va a gustar. Pásenla bien. Síganos en nuestras redes, MP Food Freak TV, en YouTube y en Facebook. El resto de las redes, MP Food Freak. Mantengas a salvo. Disfruten. A los mexicanos. ¡Que viva México! ¡Salud!